patria, al ejército, a la policía, saludar a todos los jubilados del Ecuador, como saludar al pueblo ecuatoriano representado por los gobiernos autónomos descentralizados, a todas las instituciones que hoy se pretendió quizás quitarles la autonomía que deben de tener porque así lo manda la Constitución del Estado. Presidente, antes que puntualizar lo que está bien y lo que está mal en la ley, yo quisiera empezar diciendo que cuando una ley es necesaria, cuando se la considera urgente y cuando no se la considera urgente, y lo elemental justamente para hablar de una ley de ordenamiento de las finanzas públicas, es justamente saber qué es lo que tengo, pues. ¿Cuál es el monto del presupuesto del Estado? ¿Cuál es el monto que necesitamos para aliviar esta pandemia? ¿Y cuál es el monto por cambiar la semántica de la palabra, para que no suene grosera, cambiar el robaron por cuánto se llevaron? Entonces, ahí empecemos nosotros, señor presidente y señores asamblistas, a ordenar. Claro que es bueno el orden, para ordenar nunca es tarde. Y si tenemos que hacer una ley ahora que el pueblo ecuatoriano la está esperando, porque eso espera de nosotros, trabajo. Porque si nosotros mandamos a archivar una ley ahora, probablemente que seguimos siendo llamados vagos. No quieren hacer nada, por eso archivan. Porque el pueblo no sabe detalles de lo que estamos discutiendo. El pueblo quiere un resultado concreto y lo quiere ya. Yo coincido, por ejemplo, con las efusivas y virulentas palabras del asambleísta Tello, mi amigo, cuando dice ordenemos. Claro, ordenemos. Empecemos pagando a los empleados públicos que están con hambre. Empecemos pagando a todas las personas que les estamos debiendo. Empecemos justamente canalizando todas las deudas que tenemos pendientes y digámosle al pueblo ecuatoriano con franqueza. Transparentemos lo que tenemos y lo que no tenemos y lo que necesitamos. Actuemos con honradez de una vez por todas, señor presidente, señores asambleístas. Eso quiere escuchar el pueblo ecuatoriano. Reiteradamente oigo en las palabras de los colegas que hablan que el banquero, creo, y creo está de moda. Les preocupa, creo. Creo que más les preocupa ver a Creo en febrero del 2021. Y les preocupa más porque justamente no quieren que Creo o la política del banquero, según ellos, es la que está gobernando. No estamos gobernando, señores. Otros fueron los que gobernaron al inicio de este gobierno en pago a quedarse callados para defender un resultado fraudulento de las últimas elecciones. Es irónico y el pueblo lo sabe que quienes votaron por ellos ahora se oponen a ellos, que quienes lo llevaron a este gobierno hoy tratan de normar las actividades de este gobierno y tratar de crear el caos. Aquellos que están hablando de sucesión presidencial. No, señores. No, pueblo ecuatoriano. Tenemos que ser sinceros y respetar la democracia. Si llegamos a la Asamblea, justamente fue para legislar y para fiscalizar. Yo vine aquí, señores y señoras, a la Asamblea Nacional a arrimar el hombro para sacar un país caído. Un país justamente al que se le arrebató la dignidad. Un país al que justamente no se lo hizo vivir en democracia en los últimos diez años y lamentablemente no se ha podido parar económicamente porque no hubo un plan económico, un plan nacional de planificación, un programa de planificación nacional que nos lleve por el camino acertado. Señor presidente y señores legisladores, que esta ley de 46 artículos ya devuelta a su articulado la autonomía a las instituciones del Estado, como el IES, como el ISFA, como el ISPOL, como los GATS, no las hagamos caja chica como hicieron del Banco Central en el anterior gobierno. Hagamos instituciones autónomas, instituciones que sirvan para los afiliados, que son los dueños de las instituciones. Hagamos que los jubilados, tanto militares como policías, que han ofrendado su vida, sus familias están esperando a los militares que nos han defendido la heredad territorial, tengan sus remuneraciones, sus beneficios legales y no les metamos la mano a los fondos que son ahí. Por lo menos con eso hagamos homenaje a los héroes del 41, a los seres de CENEP, a de Paquicia. Respetemos las instituciones del Estado, señor presidente. Y me quiero referir, porque acabo de oír, así mismo como he estado atento, he estado despierto, veo un colega asambleísta al cual le tengo admiración, porque hay que reconocer, el hombre es capaz, que está en calidad de actor, que ríe, que llora. Él fue parte del gobierno anterior, él fue parte de toda esta debacle económica que estamos viviendo. O sea, no nos pueden dar normas de qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que tenemos que hacer, cuando no lo pudieron hacer. El pueblo no merece esperar, el pueblo quiere resultados, señor presidente. Señoras y señores legisladores, que si están invitando a ver al pueblo, vean cómo votan, vean lo que van a hacer y vean los que están en contubernio y vean los que están gobernando. Yo también invito al pueblo para que vean que aquellos que hicieron la constitución de 1998 y generaron políticas económicas que desembarcó en el gran, la gran cantaleta del feriado bancario. Yo también invito para que vean a los que hicieron la constitución del 2008, que dicen que fue escrita en piedra, lo que causó toda esa clase de normativas en el desgobierno, en la corrupción, en la miseria, en el hambre, en que sometieron al pueblo ecuatoriano y todavía nos tienen sometidos. Pero salgamos cruzillas del pantano, pues. Votemos, unamos los señores ecuatorianos para salir adelante. No se puede permitir, señor presidente, de que el Ministerio de Finanzas tenga que avalar ciertas resoluciones del Consejo Directivo del IES. Le quitamos operatividad, le quitamos autonomía. No podemos ponerle techo a las instituciones porque mañana no podemos decir, señores jubilados, el próximo año no se jubila nadie, etcétera. De acuerdo, que tiene que cambiar, ya la ley está cambiada. Le cambiaron un poco de normativas. Coincido que fue anticonstitucional, que se atropellaba la constitución del Estado. Pero planificar es constitucional y parte de esa planificación es ordenar la finanza pública, señor presidente. Por eso, señoras y señores, no hay respuestas sencillas, pero sí hay respuestas simples. Debemos tener el coraje de hacer lo que sabemos que moralmente es correcto y legislar con ética, con coherencia, con respeto a los derechos humanos, con cariño para el pueblo ecuatoriano. Para eso estamos. Eso es lo que tenemos que hacer los asambleístas, señor presidente. Dejarnos de culparnos. Somos ecuatorianos. Unámonos los 137 y vamos a luchar contra el sistema que nos oprime. Si estamos de acuerdo, desacuerdo con las políticas económicas internacionales, pues luchemos para que eso cambie. Hagamos desde el Parlamento ecuatoriano una bandera de lucha al unísono para llevar este Ecuador que está sumido en el abandono, en la depresión de las personas. No hay trabajo. Salvemos las vidas, señores. Así como lo está haciendo al candidato, al precandidato que tanto admira, que está en las calles salvando vidas, que poniendo de su bolsillo está poniendo. Y pese a esa crítica, él se mantiene como un varón caminando. No ha corrido. El acusado del feriado bancario aquí está en el Ecuador y a él es que estamos apoyando nosotros. No porque tenemos intereses ni porque somos banqueros, señor presidente. presidente. Vamos a votar como tenemos que votar con conciencia por el bien del pueblo ecuatoriano. La democracia ecuatoriana sí lo exige. No quememos las ciudades del Ecuador alterando el orden constitucional, presidente. Vamos, señoras y señores, a ser coherentes con lo que estamos diciendo y con lo que estamos hablando. No porque me fue mal, no me gusta, no voto, si voto, con sesgo dirigiéndome a un movimiento, con sesgo dirigiéndome a una persona, etcétera, etcétera. Actuemos pensando en ese pobre hombre que no tiene trabajo, en esos que ganan uno o dos dólares en las calles para poder comer. Pensemos en esa gente y démosle al Ecuador leyes que de verasmente se puedan aplicar y démosle al Ecuador el respeto que nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras futuras generaciones, presidente, necesitan para salir adelante. Un abrazo para todos ustedes, mis queridos colegas asambleístas. Gracias, señor presidente. La intervención número 29 en este segundo y definitivo debate del proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas lo ha cumplido el asambleísta Bayron Suquilanda.